Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora con Jesús. Es lo mejor de nuestro programa. La razón, Jesús está presente en tu hogar, Jesús está presente en tu casa, Jesús quiere, desea bendecir tu casa, bendecir tu corazón, bendecir tu existencia, bendecir tus proyectos y bendecir a todos los tuyos. Póstate ante Jesús, adora a Jesús, alaba a Jesús, da gracias a Jesús y pídele a Jesús por todas tus necesidades espirituales, materiales, y preséntale a Jesús las necesidades de los tuyos, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, bisnietos, los abuelitos, abuelitas, los familiares. Preséntale a Jesús cada miembro de tu familia y tus proyectos. Puedes hacer también una obra de apostolado llamando a tus amistades para que ellos se conecten con nosotros, se conecten con Televida y aprovechen esta presencia de Jesús en tu hogar, en tu familia, a través de Televida. Importante, hermano, hermana, Jesús está en tu corazón, perdón, Jesús está en este momento en tu casa, pero la primera casa donde Jesús quiere habitar es tu corazón. y para eso hay que abrirle y abrirle el corazón a Jesús es transformación, es cambio, es no querer seguir viviendo en el pecado. Abrirle el corazón a Jesús es no querer seguir viviendo en el pecado, entregarle todo el corazón, arrancando del corazón todo aquello que impide la presencia de la luz. Hay que arrancarle el corazón todo aquello que impide la presencia de la luz. Jesús es la luz del mundo que ilumina tu vida. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos un texto hermoso, el Salmo 52, verso 10. Salmo 52, verso 10. Dice, Pero yo como olivo frondoso en la casa de Dios, en el amor de Dios confío para siempre jamás. Dios ha juzgado al pérfido, al impío, al pecador. Ahora habla el salmista que ha contemplado el juicio de Dios sobre los perversos y malvados y dice, Pero yo como olivo frondoso en la casa de Dios. ¡Qué hermosa imagen! Un olivo, un olivo frondoso en la casa de Dios. En el amor de Dios confío para siempre jamás. Yo me encuentro en la casa de Dios, me encuentro en la presencia de Dios y en el amor de Dios yo confío por siempre jamás. No importa la situación, no importa la adversidad, yo confío en Dios. No importa la situación, no importa la adversidad, yo confío en el amor de Dios. Él me sostiene, Él me guía, Él me acompaña, Él siempre está conmigo. Por eso yo como olivo frondoso en la casa de Dios, la santidad es el es el el adorno de la casa de Dios, dice el salmista. Yo estoy en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios, hermanos, hermanas, es estar en su voluntad. es estar en su voluntad, estar en la casa de Dios, es estar en su voluntad, es cumplir sus mandamientos, es vivir en Él y Él vive en nosotros. Pero yo como olivo frondoso en la casa de Dios, en el amor de Dios confío por siempre jamás. En el amor de Dios confío por siempre jamás. En el amor de Dios confío por siempre jamás. Hermoso salmo o hermoso versículo, hermanos, hermanas, del salmo 52, verso 10. Adoremos a Jesús el camino, la verdad, la vida, el tres veces santo y adorémosle en espíritu y en verdad con el corazón de su madre. Digamos, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Sofía... Amén. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión de tu Madre bendita San José, mi ángel de la guarda San Miguel, Gabriel, Rafael Los santos apóstoles y San Pablo apóstol Y San Lucas evangelistas Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia fiel de Dios Señor mío y Dios mío Por la intercesión De Santa María Magdalena Santa Marta San Francisco de Asís Santa Clara Y Santo Domingo de Guzmán Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Ignacio de Loyola La conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión Por la intercesión De San Pedro de Verdechina San Juan María Vianney San Dionisio Maltis Y San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús 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 Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Amado, eterno y adorado Jesús Por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Santa Blandina Mártir Santa Rosa de Lima Envía tu Espíritu Santo Que despierde en nosotros la conciencia fiel Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa María de Jesús Crucificado Santa Faustina Kowalska San Moisés, San Elías Envía tu Espíritu Santo Que despierde en nosotros la conciencia fiel Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión de María Santísima, San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Envía tu Espíritu Santo Que despierde en nosotros la conciencia fiel Que todo el universo converja para que se sea Que todo el universo converja para que se sea Que todo el universo converja para que se sea Y ya está perfecto Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor él contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Dios. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios Eres el buen samaritano Que nunca pasa algo Entre la necesidad Suplicamos Por esta sesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes Hace falta Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros